Respecto a la primera estrategia de las inspecciones realizadas hasta a estos tres nuevos sectores, se realizaron 329 visitas de inspección a centros de trabajo, 42% había iniciado sus actividades y cumple con las medidas y los protocolos, 34% aún no iniciaba las actividades, 16% la empresa se encontraba cerrada, una empresa que es el 0.30% no permitió el desahogo de la inspección, 1.8% inició actividades pero no cumple con las medidas y los protocolos y en el caso del 5% no se encontró a la empresa en el domicilio proporcionado. En el caso de quienes no permitieron el desahogo de la inspección, así como aquellas que no cumplían con las medidas, se dio conocimiento también a la autoridad sanitaria ACOFEPRIS. Adelante. Fuimos al 51% a centros de trabajo que se dedican a autopartes, 25% a la industria de la construcción, 13% a fabricación de equipos de transporte y 11% a minería. Adelante. Sobre todo las principales entidades federativas fue Querétaro, Jalisco, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí y Sonora. Aquí tenemos el número de inspecciones relacionadas, digo, por cada una de estas entidades federativas.